Hola, buenos días amigos y seguidores del canal de Filofiel Hoy os presentamos estas dos fabulosas piezas del artesano español Joan Pérez Comenzamos con esta daga con doble filo, con dos mesas, como veis Fijad, que preciosidad, los vaciados, toda la hoja está satinada Esta doble guarda, realizada en acero carbono, pavonada en oscuro al aceite Y esta preciosa madera de nogal, que la verdad que hace que esta pieza sea fabulosa Porque la madera es muy bonita El pomo también, igualmente, es de acero al carbono También pavonada al aceite en oscuro La punta bien centrada Aquí podéis ver el cuño en marca del artesano, JP, Joan Pérez Es una pieza única, como ya os imaginaréis Y la funda que incluye es esta funda espectacular Muy bien rematada por el maestro fundero, Kerkur Fijaros el grosor Y ahora vamos a verla dentro Pues fijaros que conjunto Que creo espectacular Pasamos con el Bowie Un Bowie de grandes dimensiones También Con esta pátina que le ha creado Las dos hojas, tanto la daga Como la de este Bowie Están forjadas a partir de unos cojinetes Que han sido Reaprovechados Y convertidos en estos fabulosos cuchillos Son acero y carbono Fijaros esta pátina que le ha dado Con la protección De cobre Guarda también de acero Al carbono Reizado con acero de ballesta Y con El pavonado en color Oscuro al aceite La madera también muy bonita Y el pomo Igualmente también Reforzado con esta placa de acero Del mismo color que la guarda En oscuro Y estos separadores blancos Tanto delante como detrás Espectacular este Bowie Ya hemos tenido ya algunos Similar de Johan Pero A la verdad que nos gustan tanto Que intentamos Ir encargándole Para tener siempre Alguno disponible Porque son espectaculares Estos cuchillos Este viene acompañado De también Una funda Aquí la podéis ver También En tela Echa artesanal Por el fundero Y artista José Quercourt Que ya muchos conocéis Muy bien Rematados Estos dos cantos Cosido El grosor El adorno Los adornos de la funda Precioso Vamos a ver Cómo queda Y aquí podéis ver El conjunto Cuchillo más funda Que tenemos disponible Junto con la daga Para quien quiere Interesarse por ellas Pues nada Espero que os hayan gustado Y nos vemos en el próximo video Amigos Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!